Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy bien, gracias a Dios, gracias ¿Qué fue lo que más le gustó de la peregrinación? Vieron muchas cosas muy hermosas En realidad fue un grupo de mucha compañería Yo los admiro y los felicito Pero en todo el sí Admiré donde fuimos ayer La Virgen de Mayuguri Eso a mí me emocionó ¿Le emocionó mucho estar a subir? No, el llegar El llegar arriba Es pletar Es hermoso Y quizá tantas veces que la ha visto en la televisión Y ahora tener Sí, lo he visto muchas veces Pero es que es muy diferente Ver alzar al frente Es una sensación muy grande Exacto Y más que habíamos pensado Mal tiempo Con cositas como que No nos quería permitir llegar ahí Y lo logramos Qué hermoso Muchísimas, muchísimas gracias por compartir esto con nosotras Gracias Bendiciones Gracias a mí Gracias por ver el video.